¡Suscríbete al canal! Y pues nada, disfrutando un poco del tiempo libre que tengo ahora. Así que nada, ya estoy de vuelta y bueno, estando de vuelta puedo reanudar la actividad en el canal y seguir contándoos cositas, por supuesto ya sabéis de dinosaurios, de paleontología en general, de prehistoria. Así que nada, que eso, que esperéis que vuelva a estos días. Empezaré, pues ya sabéis que siempre empiezo un poco más con las noticias en el apartado de comunidad. Si todavía no lo conocéis, pasaros por ahí. Ahí subo noticias de actualidad de paleontología y de dinosaurios. Y por supuesto, empezaré a subir algún vídeo que tengo pendiente. Como por ejemplo, no sé si os acordáis, que votasteis que enseñase toda, absolutamente toda mi colección de cualquier cosa que tenga que ver con dinosaurios. Así que nada, os dejaré hoy mismo, os dejaré una encuesta para preguntaros qué queréis ver primero, si libros, películas, vamos, DVDs, esos libros, figuras de coleccionismo, dibujos, juegos... Lo que os apetezca primero, pues os lo pondré en una publicación, repito, en el apartado de comunidad, os pondré una votación para que escojáis lo que más os guste, con lo que queréis que empiece. Y por supuesto, tengo alguna idea más de vídeos distintos a este, para seguir contando poco y divulgándoos lo que más os gusta. Así que nada, espero que os guste este vídeo informativo. Perdonad la luz, que es que sencillamente no he preparado nada, sencillamente he dicho, tengo que deciros que estoy de vuelta y que preparéis un poco vuestros asientos para embarcarnos de nuevo un poco en esta aventura y continuarla, ¿no? Así que nada más, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Gracias.